Una multitud de aficionados llegó minutos después de que finalizara el partido de México contra Alemania al Ángel de la Independencia. Algo histórico había sucedido, el equipo del entrenador Juan Carlos Osorio logró ganarle al campeón Alemania, Mundial 2014. Nadie lo podía creer, hasta los casinos ponían a Alemania como favorito para ganar el partido de fútbol, apostar a favor de México era casi un acto suicida o de mucha fe. Mayor que sí, el fútbol y la religión juegan un papel importante en este tipo de encuentros, hasta los que son ateos se encomiendan a algún santo que les dé consuelo en su pasión futbolera. El gol de Irving Chucky, Lozano se escuchó en cada cuadra de la ciudad, el recorte que hizo el mexicano a la defensa alemana fue vitoreado tras el disparo que dejó el balón hundiéndose en la red de la portería del cuadro Teutón. Camisetas de México se veían pasear por las calles rumbo al Ángel de la Independencia, niños sobre los hombros de sus padres llevaban banderas verde, blanco y rojo, con el escudo nacional estampado en el centro. Las mujeres iban en grupos de cuatro, cinco y seis personas, la alegría se veía en sus rostros mientras comentaban las jugadas del partido. Memo Ochoa fue el que se llevó los aplausos tanto de los aficionados como de los comentaristas deportivos. El portero de la selección mexicana logró unir opiniones, a familias, a amigos y desconocidos. Mallorca y es que el fútbol es un deporte muy social, además de los cumpleaños, navidad y año nuevo, logra reunir a las familias. Podrás criticar esta situación, si es que tu lado hater comienzan a aparecer, hay mejores cosas que festejar, cuando estemos como Alemania, política y económicamente seremos potencia. Por eso México no progresa, eran también comentarios de varias personas. Opiniones muy respetables, tan respetables como un festejo que no se salga de control, ni cos daño a otras personas todo con responsabilidad. Mientras la espuma, el coro de las canciones y banderas tricolor se unían en el aire, la seguridad se mantenía en los alrededores del monumento al ángel de la independencia. Todo iba bien, el festejo era muy ameno e incluso con un toque de picardía, cuando se mencionaba el nombre de Zague en la porras que se entonaban, mayor que, en donde están, en donde están, los alemanes que nos iba a ganar, vitoreaban los aficionados. A dos personas se les ocurrió subirse a un semáforo e izar la bandera de México varias veces en el aire, mientras aún se escuchaban las porras a la selección. Un joven fue el encargado de realizar la hazaña, los gritos de júbilo no se hicieron esperar y tras unos minutos de ondear el lábaro patrio, intentó bajar con la bandera aún en la mano, mientras se oía el grito de «Juan escutia», «Juan escutia» cuando el joven logró tocar el piso, la policía ya lo esperaba. Las rechiflas y botellas de vidrio comenzaron a volar en contra de los uniformados y varias personas defendían al recién apodado «Juan escutia», más policías llegaron al sitio y una mayor cantidad de objetos voló desde un punto fijo de la multitud. Era un grupo reducido el que alteró el festejo donde aún se encontraban familias reunidas. Los elementos de seguridad pública montaron guardia alrededor del semáforo, para que no se repitiera el acto del joven, pero en menos de dos minutos, el lugar fue recuperado por la multitud que se arremolinaba. Elementos de seguridad pública de la CDMX llegan al semáforo donde se subió el joven. Foto, CCNWSE, los policías se retiraron del semáforo y detuvieron a tres personas que causaban actos de vandalismo. Un festejo que comenzó de una manera alegre y llena de camaradería, terminó empañada por la euforia desmedida de un grupo reducido de personas, podría interesarte. México vence a Alemania sorprendiendo a media Rusia. México hace historia y así reaccionan los protagonistas del partido, los mejores memes de la Alemania vs. México.